El Papa Benedicto XVI 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 Aseguran que trabajarán guiadas por la línea editorial del Espíritu Santo Si no fuera por eso no conseguiríamos hacer nada Google ahora en honor de santidad ha declarado que Benedicto XVI de por sí tiene una audiencia planetaria Al clicar la palabra Papa se obtienen 102 millones de resultados Pero no solo tiene audiencia, el sitio del Vaticano es uno de los predilectos de los piratas informáticos Recibe un promedio de 10.000 virus al mes Pero estos potentes computadores no han permitido que el sitio sea violado ni contaminado Actualmente los usuarios de Internet en América Latina y el Caribe son 85 millones Con el nuevo canal El Vaticano aspira a duplicar esa audiencia